Hola, bienvenidos a la sexta clase del curso de Evolución Estelar para Estudiantes de Física de la Universidad Central de Venezuela. Mi nombre es Martín Follman. Ahora, continuando con lo que veníamos hablando en la clase anterior, bueno, pues nos falta un ingrediente, ya tenemos, digamos, todas las herramientas necesarias para determinar y entender la ecuación de estado de una estrella, pero nos falta otra parte que es igualmente importante, de cómo se transporta la energía que finalmente es capturada por nuestros telescopios, ¿no? Si recuerdan, la ecuación que relaciona esta cantidad, que la llamamos flujo, estaba dada por la inyección de energía nuclear en el sistema, ¿no? Se recuerdan esta ecuación y al final, cuando la integras, te da que la FM es simplemente lo que llamamos la luminosidad nuclear. Esta era la ecuación a la que habíamos llegado. Pero, este flujo de radiación, pues, intrínsecamente depende de los procesos de interacción, para ser más precisos, de absorción, emisión, etcétera, que ocurren dentro de las estrellas. Y eso, de eso se va a tratar la clase. Vamos a hacernos la pregunta de cómo se transfiere la energía dentro. Dentro de una estrella. Esa es la pregunta que vamos a trabajar en esta clase y después, si nos da tiempo, la tarea. Para determinar esta parte del problema, consideramos un elemento. Dentro de la estrella. Dentro de la estrella. Dentro de la estrella. Entonces, podemos considerar este elemento acá, que está acá, o este elemento de área, por ahí. Entonces, si en este elemento hay una cantidad de energía electromagnética que fluye y el flujo, bueno, va a estar determinado por esa energía dividido por el área. Entonces, si recordamos las ecuaciones de absorción, en el curso de física moderna me recuerda a la... Cuando uno aprende conceptos básicos en física médica del plomo, cómo absorbe los rayos X, etcétera. Esto es muy parecido. La ecuación está dada por este coeficiente k, multiplicado por la misma intensidad del... De las de fotones que están impactando la superficie. Por el diferencial de energía, por supuesto, esto es una manera bastante simplista, pero que contiene los conceptos que uno necesita para entender el origen de la ecuación de transferencia de radiación. Por el concepto de radiación. Entonces, este es el llamado coeficiente de opacidad. Si cada porro es constante, entonces la solución es la función familiar en una constante 0, en una dependencia exponencial k. Si cada porro es constante, entonces la solución es la función familiar en la ecuación de 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 la ecuación. Entonces, cuando la ecuación de 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 trail 캐, etcétera. Entonces, esto es el alto deseo de la ecuación de la ecuación de la ecuación de raíz de la ecuación de la ecuación. Entonces, ese es el fal Roma C se tiene que ver cuenta. Si te da cuenta, si no escribes esto, eso también depende de una cantidad voy a poner la ecuación de la ecuación de la ecuación. Entonces hasta ahora todo lo que el argumento hecho en las láminas anteriores es para motivar el concepto de opacidad. La pregunta es la opacidad, los coeficientes de determinación de k, de los coeficientes de opacidad. Entonces para determinarlo, pues eso se hace con cálculos a veces bien encabrones. En los cuales uno tiene que tomar en cuenta los distintos procesos que ocurren. Entonces los procesos de absorción que son más prominentes son el scattering. Que es básicamente el fotón con los electrones. Que es el proceso de Thomson con los iones, recuerden, es bastante pequeño la sección eficaz. Y pues básicamente uno tiene un electrón y luego el estado final sigue siendo igual. Por eso se llama scattering. Luego los procesos de absorción libre. La diferencia es que este proceso es digamos inelástico. También se le denomina bremsstrahlung inverso. Que en este caso pues si necesita la presencia de un núcleo, una unión positiva. Tiene el electrón libre y luego se absorbe un, el sistema absorbe un fotón de cierta energía. Entonces este, pues en el caso de bremsstrahlung es más fácil de entenderlo. Tiene el electrón que se acelera y emite un fotón. En este caso el fotón, un fotón que tenga exactamente esa energía puede ser absorbido por el sistema. Y el estado final ya no tiene fotón. Luego tienes el proceso de absorción. Ligado libre. O fotoyonización. Que este es un poco más fácil de visualizar. Tienes un fotón. Tienes un electrón que está ligado. Y pues lo, lo que sucede es que te lo ioniza. Tienes un fotón. Entonces, eh, el fotón tiene la energía precisa para ionizar esto. Entonces tienes el ion. Y un electrón que sale disparado. En otra dirección. Y el último proceso que es absorción. Ligado. Ligado. En el cual tienes el fotón. El átomo. En alguna configuración. Puede ser el estado base. Puede ser algo más. Y lo que te hace es que te lo mueve el electrón a otra capa. Eh, y pues en algunos casos el cálculo es imposible. Y, eh, los coeficientes son, son medidos en laboratorio. En casos particulares donde existen resultados, eh, eh, calculables, eh, o digamos, eh, procesos calculables. Por ejemplo, tienes el, eh, scattering, el, eh, de Thomson. En el scattering de, de Thomson simplemente el, la, eh, eh, coeficiente de, de opacidad. Eh, que, no, no tengo que ver. Le, eh, coeficiente de, de opacidad es constante. Eh, si lo escribo en términos de, la variable mu que definimos antes, entonces tienes una constante de K que te la va a multiplicar y esta calculable 0.04 m2 por kg. En el caso libre-libre, discutimos al principio, tienes la ley de Kramers y en ese caso la opacidad está dada por una constante, prefiero escribirlo porque esto da la impresión de que K0 tiene unidades de opacidad y no es cierto, donde A es igual a 1 y B es igual a menos 7.5. Esta dependencia como ley de potencia es, digamos, una parametrización bastante común para la opacidad. Pues en el caso de scattering tienes, por ejemplo, A es igual a 0 y B es igual a 0, pues es constante. La ley de Kramers tiene algo que tiene esta dependencia con estos exponentes y en los casos un poco más complicados, en altas temperaturas, por ejemplo, o dependiendo de donde estés, de la situación en la que te encuentres, tienen dependencias parecidas. En ambos casos, como digamos, el orden de magnitud es de, para ver en qué caso de Kramers, el orden de magnitud es de, para el sol, si lo noté correctamente. Utilizando estos números, entonces en la tarea, uno puede demostrar que el camino libre es los fotones. El camino libre medio de los fotones. Acabamos de escribir la fórmula, ¿no? Es uno dividido entre la opacidad por, digamos, la densidad promedio. Podemos utilizar también la opacidad promedio. Te da algo que es del orden de los centímetros. Y si vemos el, digamos, el gradiente de temperaturas a esta escala de longitud, te da algo que es por el orden de 0,1 milikelvin. Eso es extremadamente pequeño comparado con las temperaturas de 10 a las 6 kelvin, etc. que encuentras en una estrella. Entonces la implicación física de esto es que la radiación de cuerpo negro Espectro... Espectro... Espectro, digamos... Es espectro... Es exacto... es prácticamente exacto vamos a ponerlo a 0 correcto exacto en los interiores de la estrella entonces nos falta con lo que vamos a concluir esta clase pues ya la derivación de la ecuación de la fórmula para el flujo radiativo en términos de variables termodinámicas y después del coeficiente de opacidad y con ello completaríamos ya el sistema de ecuaciones para describir una estrella entonces utilizamos la conservación de momentum lineal en electromagnetismo Jackson recuerdan la discusión del vector de pointing etcétera que tenías una relación en electromagnetismo del momento lineal del campo y te lo relacionaba con el flujo el flujo es simplemente esta cantidad de energía dividido por la velocidad de la luz que te da una unidad de momentum y esto es simplemente el gradiente pues la diferencia de las fuerzas electromagnéticas de la radiación en las dos superficies pues que uno tenga que uno esté considerando y pues se recuerdan la presión de radiación esto estaba dada por un tercio a t a la 4 tomamos la derivada entonces nos queda 4a dividido entre 3 que hay cubos derivada de de la temperatura respecto a la encida al radio y al final eso significa que h es 4 ese flujo por en el elemento de de área que habíamos hablado está dado por esto pero bueno ahora podemos relacionar el flujo total en toda la esfera o el elemento de esfera mejor dicho de radio r y esto significa que el flujo de calor en forma de radiación si queremos de transporte de energía está dado por esta cantidad donde ya esta opacidad que es coeficiente se puede calcular y pues todo lo demás se determina a través de las ecuaciones de evolución estelar y si volvemos a nuestro sistema de variables en donde la masa donde preferíamos la variable de masa entonces la ecuación se transforma en nuestro gradiente de la temperatura está por la cantidad proporcional a este flujo para este flujo la derivada parcial de ese flujo respecto a la masa les daba el término de inyección por interacciones nucleares entonces tienes un sistema de ecuaciones donde todas las ecuaciones se están hablando un sistema no lineal un poco complicado de resolver pero para eso estamos haciendo esta serie de clases bueno esto es todo lo que quería decir de la teoría y ya podemos ir a la tarea de la Gracias. 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 Entonces en este problema es sencillo en el sentido de que las fórmulas son sencillas, pero conceptualmente es muy interesante. En este caso pues tenemos la fórmula para la presión de la radiación. Un tercio de la constante de Stefan Boltzmann modificada. Y en el caso del gas, que suponemos que está puesto solamente de los iones y electrones, pues está dada por esta expresión. Luego, la tasa que queremos calcular, simplemente está dada por esta expresión. Entonces, si tomamos los promedios, nos queda algo que, si está haciendo un poco de álgebra, utilizando el resultado de la clase 2, si no me equivoco. Entonces, en la clase 2 teníamos que cada t promedio en una estrella era m, la masa de las partículas que la componen, las partículas que contribuyen a la masa. Los electrones son muy ligeros, recuerden. Y había un factor de 5, eso no es tan relevante. El punto es que cuando la dependencia al cubo de la temperatura, como consecuencia trae que ese término depende como 1 sobre r al cubo, pero es precisamente la dependencia que tiene el volumen cuando lo insertas acá. Y entonces, esto que estoy marcando rojo, esto es un número que uno simplemente calcula y al final lo que, si lo ponemos todos en términos de masas solares, te queda, si no me equivoqué calculando, algo que se ve así, entonces para masas solares, la radiación es subdominante, pero para estrellas más masivas, es decir, si este exponente no es de despreciar este 2 que tenemos acá, pones 50, por ejemplo, te da que la radiación ya empieza a ser dominante, de 50 masas solares por ese orden. Gracias. 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 man salalten Ogie Y ahora vamos a este ejercicio 2. Este ejercicio me parece muy bonito. Pues mezclo un poco los conceptos de la mecánica cuantica con un sistema de estelar. Entonces la fórmula a la que uno llega utilizando la ecuación que les puse pues es simplemente h barra dividido por una distancia, en este caso el radio solar o el radio de la estrella y un factor numérico entonces las unidades están bien si evaluamos esto nos queda algo del orden de 1,864 kilo electron volts por la velocidad de la luz, la unidad de momento que usamos en esta tarea y pues en términos de radios solares nos queda algo así entonces luego la pregunta es comparar esto comparar esto con la energía asociada la energía cinética asociada a esta incertidumbre voy a poner incertidumbre o de de generado mejor es algo que va como t cuadrado dividido entre la masa del electrón la masa del electrón es 511 kilo electron voltios entonces tienes un número pequeño que se multiplica se dan cuenta que allí la velocidad no es tan grande asociada a este momento si divides este momento por la masa entonces significa que la temperatura perdido o la energía cinética asociada a esta incertidumbre en el momento tampoco va a ser muy grande y yo encuentro que esto es al orden de 3,4 electron volts esto va como el momentum al cuadrado entonces te queda la dependencia simplemente multiplicar o traer toda la potencia al cuadrado entonces este número si lo ven si lo comparan con el potencial de ionización es del mismo orden significa que que en realidad el efecto estos efectos cuánticos son muy importantes tienen que ser tomados en cuenta la pero la comparación real es con la energía térmica y esta la calculamos pues con el el teorema del virial que lo utilizamos en la tarea anterior masa de la estrella masa de los componentes y el radio y la energía térmica es 3 medios de esta cantidad y si lo evaluamos numéricamente yo obtengo que esto es 0,54 kiloelectron volts y pues la misma dependencia de la masa inversamente proporcional al radio esta es la por un paréntesis esta es la fórmula y este es el resultado que queríamos llegar entonces si comparan este 3,4 electron volts con estos 540 electron volts se dan cuenta utilizando parámetros del sol se dan cuenta que el efecto tiene que ser tomado en cuenta que los otros ejercicios están ya resueltos en en el libro así que no los voy a discutir por cuestión de tiempo aquí en el en el enunciado había un pequeño typo ok para este ejercicio además de la fórmula u igual a 3 medios de la presión dividido por la densidad más el g y un tremor por x también necesitamos utilizar la la ecuación de estado que te dice que m 1 1 más x es igual a k perdón dividido entre m h es igual a la presión entre entre ro si si no me equivoco al final la fórmula que vamos a utilizar es que ro entre p es si si precisamente m h 1 más x entre kt y pues lo primero que ahora digamos de fórmula 1 fórmula 2 y la tercera condición es la primera de la termodinámica de u más p de 1 sobre ro por la 0 entonces diferenciamos u simplemente diferenciación de regla del producto p dividido en ro cuadrado más entonces viene la diferenciación de x pero x es una función de 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 la presión y pues lo podemos escribir como utilizando lo que sabemos de nuestro análisis matemático entonces de ro constante entonces seguimos en la siguiente entonces descomponemos acá el de 1 de ro que aparece en la primera de la termodinámica este es 1 entre ro cuadrado de ro agrupamos utilizamos ahora ecuación 1 y 2 la juntamos entonces tenemos que de u más p ro aparecen unos cuantos términos 3 medios tp dividido entre ro menos 3 medios tp entre ro cuadrado de ro ro seguimos la ecuación de este lado más g dividido entre mh por x de ro presión constante de ro tp menos este término que se junta con este menos 5 medios y pues vamos a hacer dos pasos a la vez esto por supuesto es igual a cero lo que dice la primera de la de la que multiplicamos por ro dividido entre p eso lo hacemos en la siguiente lámina entonces si agrupamos esos términos y multiplicamos por ro dividido entre p nos queda 3 medios p dividido entre p menos 5 medios de ro dividido entre ro y pues ya me vienen los otros términos con j entonces me queda por ejemplo ya voy a omitir la voy a omitir la el hecho que las derivadas parciales manteniendo constante p por ejemplo en esta para ahorrar espacio pero no se les debo olvidar sobre todo para la parte b del ejercicio luego ok ro ahora tenemos de p entre p entonces ahora utilizamos la ecuación de estado pues ya eso la ecuación de estado que te dice que ro entre p es igual a mh o si prefieren ya de una b si multiplicado si multiplicado por ro dividido entre dividido entre mh por p es simplemente si kt 1 entre x más entonces esto esta propiedad la la introducimos en la ecuación que queremos derivar y pues al final lo que queda es el resultado que queríamos demostrar p dividido entre 1 más x entonces ahora si vuelvo a poner las debidas parciales completas respetando la anotación entonces esto tiene que ser igual a 5 medios menos kt rho 1 x t rho a presión constante y luego viene r ok entonces ahora viene la parte complicada de la tarea técnicamente y quizás conceptualmente entonces la estrategia aquí es diferenciar la ecuación de zaha por una ecuación que es bien complicadita lado izquierdo y lado derecho lado izquierdo pues lo que tenemos por ejemplo si diferenciamos respecto a rho nos queda 2x cuadrado no 2x dividido perdón aquí x cuadrada la derivada esto les queda cuadrado perdón x la de rho a presión constante y luego en el lado izquierdo si hacen las cosas con cuidado se darán cuenta que hay términos que se factorizan estos dos términos y luego lo que les queda es 1 entre rho más 1 más si no me equivoco es el mismo signo si dx de rho a presión constante entonces aquí hay términos que se cancelan oportunamente y pues en principio uno puede despejar o tiene que despejar la derivada parcial de x respecto a rho que es un paso que no voy a hacer luego acá pasa lo mismo pero la derivada respecto a la presión pero en este caso pues la no todo se factoriza vienen acá estos términos estos términos siempre son comunes pero ya en el otro término no entonces tiene algo que va verse así g dividido entre kt 1 entre p y luego el segundo término tiene un signo menos menos 5 medios más el g dividido entre kt y ahora es 1 entre 1 más x estructura similar al término de arriba y va respecto a p a vencida constante entonces este cuadrado por ejemplo se cancela con este este cuadrado se cancela con este y pues con esto ustedes determinan d x rho p y d x p constante y pues el siguiente paso tampoco lo voy a hacer esto les recomiendo hacerlo con por ejemplo matemática en cuestión de minutos ya uno puede obtener la respuesta pero son operaciones de fracciones no hay ningún tipo de de ahí en adelante no son funciones complicadas como ven la la exponencial ya desapareció utilizando las propiedades de la función y bueno y con esto doy como concluida la clase esta fue mi última clase dentro de la serie de de evolución estelar volveré con el tema de estrellas de neutrones pues a mitad de semestre espero que me hayan entendido dentro de lo caótico que puede a veces ser este tema de evolución estelar y pues dispuesto a responderle todas las preguntas que tenga pues muchas gracias